¡Suscríbete al canal! ¿Por favor? Mira. Yo sí, estoy estudiando. ¿Tú estuviste ya en el quiz la semana pasada? No, no viste. ¿Tení todas las indicaciones de la nueva constitución? No, no vio nada. ¿El reglamento del quiz? El reglamento del... También. Este es tan bajo. Oye, ¿y el... Estoy bajo, ¿no? ¿Tú has estado antes del quiz? No, es mi primera... Es mi primera vez. Es tu primera vez. Tu debut. ¿Y cómo te sientes en la previa de tu debut? Bien, bien, voy de cabeza, sí. ¿Sí? ¿Querés ganar hoy día? Es que yo lo encuentro injusto para mi persona. Ah. Empezamos con reclamos. No, no, porque yo... Normalmente cuando hay quiz no... Me llama la atención muchísimo las medias... Los calcetines del bolacos. ¿Qué tienes? ¿Tu mujer no se enoja que les usa los calcetines? No. No. No, de hecho, ella me los saca. Oye, están preciosos esos. Me gustaron. Sí. Es como azaura. Con florcitas. Del basa también. Sí, hacen competencia de calcetines acá. Manuel de Sano también usa calcetines así. ¿Sí? Estaba preparado para el día. Yo uso los tradicionales, negros. Yo uso con papa. Sí, en la uña. Quizás con el... Ya, no, no, no quiero saber. Ya, pero tenemos... Bueno, pero lo cuento injusto porque salí... El año pasado salí último. Ah, pero porque no viniste nunca. Porque vengo los viernes. Claro. Los viernes normalmente yo no vengo. Entonces, bueno, hoy me toca, hoy me voy a lucir. Se va el jueves y el viernes ya no vuelve. Claro. ¿Y estudiaste, Vichy? Sí, la tabla del uno me la sé perfecta. ¿La del dos? Complicado. Ya, pero tenemos un programa entretenido. Le vamos a estar contando todos los temas, obviamente, que están en la agenda del fútbol chileno, internacional también. Hola, Josefa. Pero también nos metemos, y esto lo dice todo, en modo cine, modo cine, modo película, modo HBO Max, al tiro. ¿Viste Barbie, no? Sí. ¿Por? ¿Acción? ¿Usted la vio, Vichy? ¿Barbie? ¡No! ¡Qué falta de respeto! Ahora, ¿por qué? En la pausa, vamos, fuera y ahora. ¿Es la única que abre este programa? En la pausa la va a ver. En la pausa la va a ver. Tú eres el encargado de abrir el programa con tu sección. Como persona que el editor de este programa tiene esta pinche sección, la sección abre, es la única sección que abre el programa. No, el otro día abrió el Tobi. Sí. ¿Sí? Una vez nada más. A ver si abre. No, yo creo que... Abre poco el Tobi. Una vez a la semana. Sí. Yo voy a sentar en tu... Un poquito, pero bueno, Vichy. ¿Te sientes acá? ¿Cómo se llama tu sección de todo esto? ¿Tiene nombre? Aldo Max. Ah, Aldo Max. ¿Tiene nombre la sección? Sí, Aldo Max. Aldo Max. No, Pepezone Max, es de Pepezone. No, no hace nada Pepezone en esta sección. Esta silla es... Te voy a mentir. Hoy vamos a recomendar una película extraordinaria, Vichy. ¿Cuál? Que está en HBO Max. Se llama, originalmente se llama Seven, pero en español se llamó Los Siete Pecados Capitales. Buenísimo. ¿Ya? ¿Te gusta más en español o en inglés el nombre? En inglés. ¿Es la antigua? Es la antigua. Con Morgan Freeman y Brad Pitt, que son una pareja de detectives que empiezan a investigar una serie de crímenes... Te puedo contar el final. ...temáticos. El final es increíble, ¿no? No hagan spoiler. Bueno, pero para mi gusto, el mejor papel de Brad Pitt en el cine. ¿Mejor que el club de la pelea? Sí. A mí me gustó En Aquiles. Estaba regio. David Fincher es el director, está filmado de una manera súper especial, es una película muy cruda desde el punto de vista... Voy a ponerlo por el lado acá para que se vea la imagen. Es una película muy cruda desde el punto de vista de la temática, porque se van cometiendo una serie de asesinatos que tienen relación con los siete pecados capitales. El malo de la película es Kevin Spacey, antes de que le pasara todo lo que después le pasó. Pero ahora salió en Ceuta. En Inglaterra. En Estados Unidos lo siguen investigando. Pero Kevin Spacey que venía de hacer una película también extraordinaria que se llamaba Los sospechosos de siempre. No hacía el papel de Kaiser Soce. ¿Era sobre el fútbol chileno o no? No. No era sobre el presidente del club. Pero no nos metamos en esa hondura porque Pepe Sone, el propietario de esta sección... Hoy está acá Pepe Sone. Dice, por favor, viene una sola sección a medida que el editor esté estado observando todo. Yo te voy a poner una tarea, Aldo. Dígame. De todas las películas que hizo Brad Pitt, hay que encontrar una donde el buen se vea feo. Tiene una, ¿cómo se llama? Ya me voy a acordar. Benjamin Button, ¿no? El extraño caso Benjamin Button que sale como anciano. No, porque hasta de guaguas a león. Bueno, para gustos los colores. Exactamente. Bueno, gran película esta, ¿qué me se puede leer? Es muy buena esta película. Que ahí hace como de... Hubo muy fitness que hacía con Francis McDormand. Tiene un elenco extraordinario. De los hermanos Coen. ¿Cómo se llama? ¿Qué me se puede leer? Sí. Espérame, sale bonito. Es imposible. Nosotros los bonitos, pero nunca... Me pasa. Por más esfuerzo que hagan... Otra película linda, Aldo, es Chico de la calle. También. Con los años se va poniendo más lindo todavía. Podemos no ver películas, porque si no son de la empresa... No, porque tengo que... Tengo... Pero necesito ir a buscar una cosa. Porque esta sección... Hasta aquí llega mi participación en esta sección, ¿ok? Hasta recomendar la película. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer pasar a pepe son, eh? No. ¿Qué? Aldo, cuidado, te vas a lesionar. Bien, bien. Aldo. No se te hagan el arnino, Aldo. Bueno, Seven se puede ver en HBO Max. Al revés, Aldo, al revés. No, me dijeron que no. Bueno. Pero la segunda parte de esta sección es asociar la película con algo que esté pasando en el fútbol chileno. ¿Qué está haciendo? Se juntaron los cuatro torrantes que ustedes ven todos los días, tomando once, compuchando y esas cosas, e hicieron la asociación con la Universidad de Chile. ¿Ya? Los siete pecados capitales de la Universidad de Chile. ¿Ya? Procedo a leer el texto. Dos pinche hojas. En eso estuvieron dos días. Espérate que yo me quiero dejarte solo en tu sección porque no quiero robarte cámara para Aldo Max. Así te veo desde otra perspectiva. Pepe Sone te hizo una seña para que no interrumpieras y esas cosas. Los siete pecados capitales de la Universidad de Chile. Procedo a leer el texto. Soberbia. Escribe el comité creativo de esta sección. Este pecado tiene a la U sumida en la derrota, ya que la dirigencia fue soberbia y no quiso escuchar al técnico, a la gente y a todos somos técnicos que pedía la llegada de refuerzos. Razón. ¿Están de acuerdo, no? Totalmente. No me parece a mí. Más que soberbia, mostraron poco interés en traer jugadores. Yo creo que las soberbias de los redactores del texto que se atribuyen a sí mismos la visualización de los problemas que iban a llegar para la Universidad de Chile. Segundo pecado capital. Avaricia. Este pecado está ligado al anterior por el... Un flojo, güey. Porque la dirigencia azul no se quiso meter la mano en el bolsillo para mejorarle el plantel a Mauricio Pellegrino. ¿Y Gula dónde entra? Momento, momento. Esto podría dejarlo sin títulos y sin copas internacionales. Sostiene el Comité Creativo. Tercero, y aquí se deben haber esmerados. Se fueron todos del Comité Creativo. Lujuria. Lujuria. ¿Cómo asociamos los pecados capitales de la U a la lujuria? En el camarín de la U hay lujuria, sostienen. Sí, hay pensamientos impuros. ¿Qué? Porque piensan en una dama. ¿Qué? Aldo, ¿estamos al aire, no? Sí. Esto es real, está pasando. No, no. Y esta, bichi, esta sección abre el programa. Si es lo lejos, es lo más importante para ellos. Porque piensan en una dama. ¿Tú sabes qué película había pensado yo para esta semana, no? Sangre helada. ¿Sangre helada? Ah, no la conozco. Ah, yo sí. La están dando en HBO Max. ¿En Independencia? Sangre helada. En Santa Laura, con las duchas. Claro. ¿Era bueno, no? Sí. Bueno, en fin. Reitero, lujuria, pecado capital asociado a la Universidad de Chile. En el camarín de la UBA hay lujuria. Sí, hay pensamientos impuros porque piensan en una dama, anhelada por todos. La copa de campeón del torneo. El problema es que no se pudieron mantener una fecha en el primer puesto. Por eso, esos pensamientos son impropios. Hasta el momento todos coinciden con lo que está diciendo Álvaro. Yo repito, estamos en el aire. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Dani. No tener que mandar estos textos antes de llegar acá. No sé si el concepto de lujuria va por la dama. La película, como recuerda el Vichy, termina con la ira. Sí. ¿Ya? En un descampado, abajo de unos cables de alta tensión. De alta tensión en medio del desierto. Y con un... Fíjate que la película es de los 90 y anticipa el delivery. Exacto. Llega un paquete. ¿Cachai o no? Llega un paquete. Así que voy a dejar la ira, que acá está ahí, tú ves. Lo voy a dejar por el final, Dani. Pero eso del paquete viene mucho antes del delivery, ¿eh? Desde Daniel, digamos. Claro. Gula, lo que te interesaba a ti, Vichy. Sí. Gula. A ver, ¿dónde entra Gula? Los delanteros de la U han sufrido de Gula, ya que se han comido los goles de los últimos tres partidos. Pero, Toby, no es necesario que le festeje... Pero eso no es solamente la U, ¿eh? Pero es que es Javier, ¿eh? Se han comido goles en todos los equipos, te diría. Falta de goles en general en el fútbol chileno. Esto no lo entiendo, Daniel, ayúdame. Y algunos... ¿Vienes desde más fechas pecando con la gula? Vienen. ¿Vienen de eso? No vienes. Algunos vienen, algunos vienen, algunos vienen, pecando con la gula en algunas fechas. ¿Alguno otro equipo? ¿Algunos qué? Lo que dijo Vero. ¿Algunos jugadores? Ah. Yo creo que se refiere a la U, porque esta opción es de la U. El... Ah, no me has visto la imagen atrás. Oye, que están... ¿Qué se fumaron ahí, Río? Esa es de mi autoría. La foto... ¿La foto se ha ido? Polaco, está siempre la imagen. ¿Recién la ves, no? No, no, la imagen esta de... Es peregrino. No, recién la... Peregrino es que... Peregrino es que... El... 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 Quinto pecado capital. La envidia. Acá está lleno. En la U hay envidia de los otros clubes, porque tiene un estadio fijo. Y no tienen que andar recorriendo distintos recintos para ser locales. No, no creo que sea envidia. ¿No? Yo creo que la U tiene muchas ganas de tener su estadio. Anhelo. Sí. Sexto pecado capital para el equipo de reacción de esta sección. La... El cine de Pepe Zona. Aldo Max. Pereza. Este pecado ha atacado a la U durante todo el campeonato, ya que se han visto perezosos al momento de reaccionar ante un resultado adverso. Hoy puede ser. Cada vez que le marcaron, no pudo remontar el marcador y ganar. Y por eso, la U se ha estancado de los 29 puntos. ¿Está bien, Daniel? ¿Coincide ahí? A la U de axila le montó. Usted no forma parte de este equipo de reaccionar. Yo hice la foto, yo hice la foto. No, no, pero mira, de todos los que leíste, que son seis... ¿Sí? Yo con la pereza, creo que... Con la pereza te asociaste. Sí. ¿Tú también? Te asociaste. Ajá. Con la pereza te asociaste. O sea, no yo. Pero a ver. Sí, lo que le ha pasado a la U. Antes de leer el último pecado capital. Esa sí está muy baja, la tengo que seguir subiendo. Pero, ¿cuál es el pecado capital con el que más te identificas? La gula. Golosa. Mirá vos. Viste, te comento que abrita. Vichy, ¿cuál es tu pecado capital favorito? Envidioso nunca fui. Claro. Pereza a veces. Soberbia... Sí, bueno, sí, soberbio. Soberbio, sí. ¿Tobi? Gula también. ¿La gula? Sí. ¿No será la angula que es un...? No, sí, es español, un pescado chico. Rodrigo Golver. La lujuria. La lujuria. Muy bien, faltaba aquí. Envidia. Gula y lujuria. No, envidioso nunca. No, no te pongas uno solo. Elige, gula o lujuria. 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 No es la imagen que tenemos de ti. No, no, no. Se disimularon. La ira. La ira. Sí, la pasión. La ira. Pero la ira con la pasión no tiene nada que ver. No, pero van de la mano. La ira... La ira es mala. La ira bien llevada, bien llevada. La historia y un pan de Dios. No, pero por eso te digo, ira bien llevada, pasión. ¿Vos en tu pareja demostrás ira o no? No, no. Pasión. Mientras tienes libre, estás con tu pareja en tu día libre, viendo tele, viendo TCT. Tiene ira. Como el viernes. ¿Sientes ira? No, no siento ira. ¿Qué sientes? ¿Lujuria? Pero la ira es un pecado cuando uno está con su pareja. ¿Todos estos son pecados? No peca. Siente envidia de cuando Arturo está con su pareja. No, 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 no. Saltó la vera o la primera. Cuando uno está en pareja, lo primero que hace es pecar, digamos. Sí. ¿Por qué? Por la ley de Adán. ¿Te lo explicamos? Bueno, depende. Quizás Adán y todavía no ha pecado. Sí. Dura acusación. Es una máquina. Mi pecado favorito es la envidia. Yo tengo envidia. Envidia porque tengo juvenal. Yo también. ¿Las vacaciones? Sí. No, de varios. Bueno, Aldo, a mí me pasa que cuando veo a una persona que hace una tarea muy buena, yo también tengo envidia por su talento, pero no significa que lo quiera perjudicar. Ahora yo sí. ¿Existe la envidia sana? Pero no existe la envidia sana. Yo envidio a los gallos de ESPN porque tienen un mesón. Los guanos son felices con un pinche mesón. Pero yo creo que ellos nos envían harto a nosotros por el rating que tenemos. Claro. Un programa más rico. Es comprobable, no sé. Eso es soberbio. Eso es soberbio. ¿Quién fue el que dijo, y no lo digo, es soberbio? Pero en ese panel hay mucha locuría. Dime qué se te ocurrió a ti y no te lo soplaron. No, a mí. Hazte cargo, hazte cargo. Sí, sí, sí. ¿Se soplaron lujuria? ¿Aquí nadie asume el pecado de la avaricia? No. ¿La producción? ¿La producción que se cae con los pinches sándwiches? No, acá en TCT lo que sí hay que decir es que no tenemos gula. Sí, yo sí. Lo podemos. Lo tenemos, pero no la podemos. No queremos tenerla. Terminamos con esta sección con el pecado capital de la ira, representada en la Universidad de Chile. Dice el texto, la hinchada azul ha sido presa de este pecado, que los corrube y tiene al club jugando sin público. Te embalaron, ¿no? Sí, eso sí. Estás ahí. Te embalaron. Bien. Bien la producción, me gustó. Sí, bonito. Pero bien igual tú, Aldo, que lo manifiestas con una tonalidad. ¿Te ayudó? La renta en la hernia. Aldo, tu etnia, tu etnia. La pasión de Cristo. La pasión de Aldo. No está como en el... ¿Cómo se lo tiró? A mí me da pena, Aldo. ¿Estás transpirando, Aldo? No, no. Es lujuria. ¿Hace cuánto que no hacías tanto ejercicio? ¿Leantar a alguien? ¿Por lo que eres pochocito? Mucho, mucho rato. Pero más allá de que... ¿Alguien quiere pochoclo acá, no? No se dice pochoclo. Acá en Chile son las cabritas. Nadie conoce pochoclo. Yo le digo palomitas. Palomitas. ¿Para él le dice palomita en Chile? No, en el sur, en el sur. En el sur, yo sé punterena, se le dice palomitas. Parecía las cabritas. Palomitas de maíz. Para mí son... Todo el mundo le dice cabritas. Para mí son pochoclos. En Santiago le dicen cabritas. ¿En serio? Yo le digo cabritas. ¿Cómo es que le decían? En el sur está por el cordero. En el sur se come mucha cabrita. ¿Sí? ¿Y en Argentina, pochoclo? Pochoclo. Pochoclo. ¿Y en Perú? Maíz. No, le dice... No, ¿cómo es que le decían al peruano que estaba en Colo-Colo? Canchas. Cancha es como cruda. Pero le decían canchita. No, le decían canchita porque tenía el pelo con rulos como si fueran palomitas. Eso explicó él una vez. No. Ya. Más allá de... ¿Cómo cuando veis el programa en tu casa acompañado lo veis con cabritas, o no? No, no, pero con otras cosas. Con un picoteo. Con frazadita en los pies, ¿no? Con salame. No, no, no. La frazada es buena. Hasta aquí. En invierno. ¿Hay sorpresa? ¿Y en verano? No, en verano es mucho calor. El pecado de la soberbia en la U. Lo que explicaba Aldo, que yo lo quiero llevar acá al debate. Sonaron y no llegaron de cara al segundo semestre. ¿Lo que le está pasando a la U, polaco, para ti tiene que ver netamente con los refuerzos? ¿O crees que tiene buen plantel la U y que debería estar haciendo mejor las cosas con el plantel que tiene? Mira, yo, si tú le preguntas a cualquier técnico del mundo, siempre va a querer algo más. Cuando tiene los mejores, dice, y si le doy esta variante, en general siempre quieren algo más. Entonces, creo que la llegada de Vicente Fernández le va a ayudar mucho. Pero efectivamente, en la generación de juego, hace tiempo que le falta un jugador. Pero Vicente Fernández llega como opción. Sí, sí. No llega como alguien titular a cambiar. Pero para mi gusto, en la generación de fútbol le falta uno. A ver, revisto. Porque tiene, en general, el último, antes de estas tres derrotas, una de las grandes características que tenía la U, y yo creo que Pelegrino descansaba en eso, era la seguridad defensiva. Entonces, él podía soltar más gente en adelante porque sabía que atrás estaba sólido. Sí. Pero ahora se empezó a complicar atrás. ¿Y cómo quiso defender? Con más gente. Gente que después dejó de atacar y empezaron de nuevo, con los pelotazos largos, pelotazos. Y falta, para mi gusto, un jugador que sea el enganche, no sé si el enganche, pero que sea el nexo entre estos dos mundos. Lo que hacía Mateo y que no pudo hacerlo. O sea, ¿tú crees que hay alguien en la mitad de cancha? Sí, para mí sí. Al no estar Mateo, claramente se nota ese jugador que dice, el nexo con Asadi, que estaba jugando ahí, y los delanteros. Porque si no, terminan los pelotazos largos y pasando al medio campo, porque nadie va a buscar el balón. Que era un juego que tenían cuando estaba Asadi también, pero al no estar Asadi se nota mucho más. Y además, particularmente, no es que arriba tenga, por ejemplo, cuando tú tienes un jugador que aguanta bien la pelota y juega bien de espalda, tú puedes apostar a salir largo, que se aguante y achicas hacia adelante. Pero son muy bajos. Eso te da, pero en general no los tienen. El Chorri Palacio es de picar hacia adelante, el Nico Guerra es para jugar corto, Luca es más encarador, pero no tienes ese jugador grandote que tú dices, oye, no tiene a Paserini, por ejemplo. Está listo en Argentina, fichó en Argentina, en Belgrano, ¿no? Sí. Gran pérdida para el fútbol chileno, creo yo, lo de Paserini. A ver, estos son los nombres. Pero el pecado de soberbia fundamental de la U lo aportó la dirigencia, que en un momento de exaltación suprema, manifestó a través de su presidente que habían cambiado para siempre la historia de la U. Lo que nos pareció en su momento no solo descabellado, sino que además desproporcionado. En todo caso, las ideas eran buenas. Creo que acá estamos en presencia de puros nombres que le hubiesen venido muy bien a la Universidad de Chile. Matías Sepúlveda, Marcelo Díaz, que entiendo, ahora en las últimas horas leía que él nuevamente tenía las intenciones de acercarse a la Universidad de Chile, pero parece que le sería infinita. César Pérez, Joe Abrigo, Javier Altamirano, Lucas Jansson de Boca, Cecilio Waterman y Lucas Paserini, que ya ha fichado en Belgrano de Argentina. La U tiene plantel para hacer algo más. De mitad hacia arriba yo creo que no tiene problema. O sea, hoy está Vargas, que si Vargas está en un buen momento puede ser una opción. Junta a Osorio, Asadi, Palacio, Guerra, Fernández. Tiene. Solamente le falta un lateral izquierdo por la elección de Castro, que llega Vicente Fernández. Pero yo creo que tiene alternativas, o sea, para hacer algo más. Las ideas, vos dijiste que fueron buenas ideas. Las ideas en el fútbol y en la política son las mismas. Bueno, son bárbaras las buenas ideas, pero hay que comprobarlas, ponerlas en práctica. Para mí, de todos los que están en pantalla, el único que yo vería con buenos ojos era Paserini por una cuestión de altura, de cabezazo. Si bien Waterman cumple la función de un 9, tampoco es un gran cabeceador. Y yo creo que Altamirano está Asadi. Abrigo está Asadi. Marcelo Díaz. Mateo. Está Mateo. Entonces yo creo que está Sepulva, sí, un buen jugador, muy buen jugador. Pero yo creo que sumar más de esto es dejar lo bueno que tiene fuera. Si traes a Altamirano o Abrigo va a tener que pelear con una Asadi para quedar afuera. Yo creo que está cubierto. Pero me parece que en algunos momentos de los partidos le falta altura en las áreas. A ti, Dani, de todos estos nombres, ¿a quién te hubiese gustado ver en la Universidad de Chile? A ver, por características de jugador, creo que Altamirano es un buen futbolista, pero como dice también el Vichy, creo que yo no lo veo hoy que entre el lado. Porque tiene a Asadi que puede cumplir esa función y también Osorio perfectamente puede estar ahí. Quizás en la delantera me hubiera gustado ver a Paserino o Waterman porque quizás en la gran falencia que hoy tiene la U, que le está costando hacer goles, que Palacios no anda bien, que hierra, lucha, hace buenos movimientos en los partidos, pero tampoco ha podido marcar esa diferencia. Yo creo que un delantero le podría haber venido bien a la U, pero igual como que vemos todos estos nombres que están apareciendo ahí en la pantalla, pero siento que fue casi una ilusión irreal lo que se habló en todo este mercado de pases, porque creo que la U realmente nunca tuvo la intención de ir a buscar jugadores o quizás existió la intención, pero la realidad es que económicamente era imposible. O sea, Hanson se fue a Boca Juniors, era muy difícil que pudiera venir a la Universidad de Chile y se quedaron con Vicente Fernández, que era un jugador que estaba en Argentina, pero que no estaba compitiendo. O sea, el club lo quería mandar a préstamo. Ahora, a ver... Pero, tengo una pregunta, ¿a quién se parece Altamirano? Al príncipe. Al príncipe de... El Shrek. Yo pensé que iba a decir a Pepe Sonia, porque a todos lo encuentran parecido a Pepe Sonia. También tiene un aire a Pepe Sonia, ¿no? ¿Cómo se llama? Lorto. Lorto. Es igual, güey. Tiene un aire. Es más alto, sí, Altamirano. El nombre de Javier Altamirano, justamente, Arturo, fue el primero que empezó a sonar, no solo en la U, también en la Católica, y al final no pasó nada. Entonces uno dice un poco lo que planteaba Dani, es más una ilusión de la prensa, de los hinchas, que realmente lo que están dispuestos a hacer los clubes. Es que la clave está en lo que dice el Dani. La U, para fichar en este mercado, tenía que vender. Ellos estaban esperando la oferta, tanto por Asadi o por Osorio, para vender, tener dinero para poder invertir, si no, no estaba la posibilidad de comprar. Obviamente uno con esos nombres puede pensar que la U hubiera mejorado mucho su plantel. Por ejemplo, lo bien que le hubiera venido en estas primeras tres fechas del torneo, tener a Marcelo Díaz. Considerando la ausencia de Federico Mateo, seguramente la U tendría más puntos de los que tenía, o lo de Paserini, recordando que la U en estos tres partidos apenas ha marcado un gol. Pero ese es el tema, la realidad de la U es que tiene que vender para poder comprar, y el próximo mercado me imagino que también va a ser austero. Sí, ¿tú también lo ves así, Polaco, en el próximo mercado? Las luces indican que sí. Salvo que clasifique a Copa Libertadores. Sí, pero lo que pasa es que la clasificación tiene que clasificar como, digamos, donde están las luces, Chile 1 o Chile 2. Más abajo son 500 mil dólares, no es... Pero, Polaco, ¿qué sentido tiene comprar un club si después no tiene la capacidad de invertir? O sea, generar que se pague solo el fútbol me parece injusto, o sea, vos tenés que vender para comprar. Y a veces cuando vendés, el dinero que entra y sale para comprar es el 10%, el 15%, el 20%. Yo digo que si tenés la capacidad de comprar un club, también deberías tener la capacidad de tener dinero para invertir, ¿no? Es que, a ver, yo... Esta es una reflexión mía, yo no conozco a ninguno de los dirigentes actuales de Universidad de Chile, nunca he conversado con ninguno de ellos. Pero sí sé del mundo del que vienen. Y en el mundo financiero, existen algo que se llaman las oportunidades y los fondos de inversión, como el que compró la Universidad de Chile, normalmente están pensados para 15, 20 años. Entonces, ellos no están pensando hoy día. Ellos están pensando para 10, 15 años tranquilamente. De hecho, por algo, hicieron, digamos, sumaron deuda ahora con, si no me equivoco, una emisión de bonos con lo que pagaron a tesorería. Y con eso se alargó la concesión. Entonces, y a mí, perdón, y para cerrarte, a mí, por ejemplo, ¿por qué yo cierro esto? Porque el año 2021, que el año que compran ellos, ese año lo votaron. Ese año llegaron en mayo y decidieron no hacer nada. Ellos decidieron no hacer absolutamente nada, era como ya. Y solamente al final, peleando el descenso, dijeron, chuta, oye, estamos urgidos y ya era tarde. Y ahí como que les pegó una voz de alerta. Pero en general, no. Ellos, piensa tú que compraron un club con una deuda de rastre, que es una deuda que se financia, se financia en largo plazo, y compraron la acción a 3,80, cuando en el mercado está a 550. Fue una oportunidad. Para mi gusto. Para mí, compraron algo barato y que en el largo plazo les puede llegar a recuperar. Me parece, me parece, pero claro, como yo no veo el fútbol como un negocio, veo el fútbol como una pasión. No, por eso te digo, yo lo veo habiendo estado ahí y yo sumando uno más uno, más o menos me doy cuenta. Pero con todo el respeto del mundo por los clubes chicos, yo a eso lo puedo hacer con un club chico, ¿sí? O sea, compro el club y digo, ¿sabes qué? 15 años por ningún motivo, pero ¿sabes qué? Me voy a tomar 4, 5, 6 años, y si querés 10 años, para ver si yo hago profesor en el club, invierto en inferiores, trabajo, mejoro todas las instalaciones que tengo. Pero en un equipo como la Universidad de Chile, no podés tener un proyecto a 15 años sin una inversión general o importante para ser campeón. O sea, es una bomba de tiempo. Es riesgoso, ¿no? Es muy riesgoso. O sea, los equipos grandes son grandes. Ahora, ojo, no quiere decir que en 10 años, lo que creo yo es que esperan salir, no es que quieran salir campeones en 10 años, sino que en 10 años la inversión se rentabiliza. A eso me refería. Bueno, pero por eso te digo que me... No que haya un equipo para en 10 años más salir campeón, no. A mí me llama la atención que los equipos grandes, un equipo grande como la 1, tenga la capacidad de inversión o de traer jugadores. A mí me llama mucho eso la atención. Yo creo que acá hay tres equipos grandes que tienen obligaciones deportivas importantes. Y no lo digo yo, lo dice la historia, pelear por los campeonatos. El resto pelea por cosas menores, o sea, clasificación de Copa Sudamericana, Libertadores. Otros que se mantienen en la medianía de la tabla, que están contentos si no descienden y están contentos si sacan alguna posibilidad de Copa Internacional. Y después está el otro, los que se matan futbolísticamente por no descender. Entonces dividimos todo nuestro universo deportivo en tres. Ahora, nuestro campeonato está siendo tan malo, tan malo, que primero que no se arranca ningún equipo. Vos perdés tres partidos y seguís estando. Perdés dos partidos y seguís estando. Ganás dos partidos seguidos, te metés en el campeonato. Y esto habla de un campeonato bastante mediocre que tenemos. Y con esta mentalidad vamos a ser todavía mucho más mediocres. Jugadores que, Asad y Osorio, que son muy buena noticia, muy buena noticia, que juegan, que no juegan, que lo venden, que se van, que vienen. Tenemos el caso del Colo Colo de Pizarro, que juega, que no juega, que lo venden. Especialmente católica, que tiene hoy una planificación diferente. Pero yo, repito, yo, sin meterle la culpa a los equipos grandes, creo que los tres equipos grandes nuestros tienen que tener una inversión importante para que esto mejore. Si no, va a seguir siendo malo. Y si sale un dirigente a decir que tiene una planificación para el crecimiento de la Universidad de Chile, en lo económico, de 15 años lo entiendo. Pero deportivamente, 15 años, dos años, un año es una locura. Hablando de inversión, acá tenemos en pantalla el pecado de avaricia en la U, el método para reforzarse durante este año 2023. Y mira, ¿no? Bueno, Cristófer Toceli, libre. Se repite la situación de cómo llega Juan Pablo Gómez. Lo mismo Matías Aldivia. Vicente Fernández a préstamo. Federico Mateos, libre. En el caso de Nico Guerra, compra del pase, venía de Ñublense. Y Leandro Fernández, libre. O sea, lo compran de nuevo aquí, Rafa. Claro. Bueno, ahí no fue negocio, digamos. Sí, pero había un, si no mal recuerdo, no sé si pasó algo entre medio, pero 2021 o 2020, se hizo un acuerdo con Ñublense, recuerdo, por el Nico. Pero no me acuerdo los porcentajes. Entonces, no sé si la U recompró parte de ese pase o no. Parte, que parte. Puede haber sido. Un porcentaje, sí. No creo que haya sido que hayan comprado todo. Tengo la impresión de que había una cuenta. Mirando esto, ¿quién puedes vender de acá para hacer caja? ¿Guerra? Es lo único, porque los demás son libres, están por un año y todo. Y los que tú puedes vender, que son Asadi o Osorio, no juegan. Y cuando juegan, no juegan en su posición. Y están alternando entre ellos dos, no juegan los dos juntos. Entonces, yo quiero vender para hacer caja e invertir el otro año, pero ¿cómo vendo a estos jugadores si no lo utilizan? Esa decisión de no potenciar competitivamente a Asadi y Osorio juntos, que es lo que muchos piden, pasa lentamente por el técnico o también, Vichy, puede existir la presión de la institución, de decir, a ver... No, no creo. No creo en un entrenador como Pelegrino que alguien los presione para que jueguen o para que no jueguen. O sea, claramente no recibe presión porque si no jugarían. No, no. Acá hay que ser justo con Pelegrino porque él llegó a un club, lo estabilizó, lo hizo ser importante, estar otra vez en las primeras posiciones. Un equipo que venía de tres o cuatro años de muchos tumbos deportivos. Y no sé si hace bien o hace mal, no estoy yo para juzgarlo, Pelegrino pidió en su momento, necesitaba jugadores y llegó un momento que ya no existió más. Entonces, ¿cómo hacemos para un entrenador? Que te da una estabilidad deportiva, ¿no? Y después de lo deportivo también se suma al humano porque no escuchamos, salvo algunas pequeñas cosas, problemas en la Universidad de Chile. Que te tienen buena posición y que no detragiste nada de lo que te pidió. O sea, más no se puede dar, ¿no? Entonces yo creo que está haciendo mucho con las posibilidades que ha tenido de reforzar o de hacer un equipo importante. Pero Vichy... Vichy me dicen mis amigos. Como equipo grande, Claudio... La tiene con el Dani. Quería preguntarte si en algún momento a ti te molesta o puede pasar en un equipo grande que la dirigencia te diga cuando vayas a firmar, ojo, hay dos jóvenes, proyectos del club, que la idea es que jueguen y suben minutos. La idea. Ah, la idea. No te obligan que jueguen, pero tú también me imagino que... Vendible. Que lo tomas como proyecto del club de jugadores vendible. Yo creo que una de las funciones del entrenador es recomendar o asociar a los dirigentes de qué jugadores están vendibles, son vendibles o qué no. Incluso me atrevo a decirte que puede hasta opinar del precio que tiene el jugador. Llega una institución y te dice... El polaco, yo soy técnico de polaco, el polaco sabe que lo van a comprar de 600 mil dólares. Y ahí vos tenés la capacidad como entrenador de decir, ¿sabe qué? Es barato. No, no lo venta. No lo venta por ningún motivo. Vale dos millones de dólares. No es que el técnico se esté metiendo en lo que vale el jugador, pero sí recomienda que el jugador es más caro. Y llega el caso que te dicen, 600 mil dólares de poder polaco. Sí, sí, ¿sabe qué? Véndalo porque es lo que... El entrenador tiene esa potestad. Ahora, no entiendo o no me gustaría entender que cualquier entrenador sea presionado por los dirigentes para que juegue tal o cual jugador. De hecho, no juegan. En Colo Colo también pasa que el jugador vendible que tienen es Cortés. Y Cortés jugó otro día, pero hace banca. No, pero Damián Pizarro juega y es jugador vendible. Bueno, lo dijo Quintero. Es el mejor. O sea, yo pongo en los mejores. Y entiendo que el entrenador puede entender que hay mejores que Asadio o mejores que Osorio. Lo puede entender. Es su gusto. Es su gusto. Sí, pero yo entiendo que la Universidad de Chile se está quedando atrás en la gran carrera. No en la carrera chica del campeonato ni en estar peleando el título este año. Fíjate que cuando uno entiende que estos grandes conglomerados empresariales se hacen cargo de los equipos importantes, se hacen cargo de una misión larga, que es, por ejemplo, lo que ha hecho la Católica. La Católica hipoteca un presente deportivo con tal de construir un estadio que le va a permitir tener más gente, más aforo y la medida en que controle a su barra y a los violentos. Pero viene de cuatro campeonatos seguidos. Sí, por eso te digo. Hay un momento en que ellos dicen, ¿saben qué? Tenemos un par de figuras que podemos vender, tenemos un equipo consolidado. Si funciona o no funciona el proyecto, si funciona o no funciona el entrenador, es una cuestión de año a año. Pero ahí está el gran proyecto. Yo creo que Colo Colo, cuando consiguió controlar a la barra más violenta, comenzó a llenar sistemáticamente el estadio y uno entiende, uno cree suponer que Leonías Vial, que el león de la bolsa de comercio de Santiago tiene un proyecto que va a llegar a los 100 años con una remodelación del estadio. Yo no veo el gran proyecto de la U, fíjate. Yo veo que es un equipo que ha jugado sin público, que va a seguir jugando sin público, que es incapaz de controlar, una cuestión que era más o menos básica cuando llegaste, que ha sido incapaz de levantar el super proyecto que tiene que levantar un conglomerado, sobre todo cuando asegura que tiene una espalda gigantesca en términos económicos, como es comenzar a gestionar la posibilidad de tener un estadio. Y en términos futbolísticos, porque el empresario se supone que maneja los códigos básicos de lo que es un negocio rentable. La U tiene rentabilidad dentro de su plantel, pero es como tener un producto estrella y ponerlo en la góndola al lado del baño. Pero Aldo, lo hablamos mil veces, lo hablamos en vivo, lo hablamos en los cafés, o en las charlas, o en las pautas que hemos tenido. Vos siempre dijiste, y hace muchos años, ¿por qué la Universidad de Chile no tiene estadio? Porque no quiere. Yo creo que, independientemente de las dificultades para conseguir la locación y todo el cuento, yo creo que no hay una voluntad cabal de construir un estadio. Dijimos que si la dirigencia dice, ¿sabe qué? Hagamos una cooperación para que la Universidad de Chile haga el estadio. Lo dijimos muchas veces, lo hace, ¿no? Yo te digo que pone gente de la U y gente de otros clubes también pone. ¿La católica? Entonces, yo digo que eso es... Pongámonos el lugar de pelegrinos o de los jugadores. ¿Dónde jugamos? Santa Laura. Y después, no, vamos a tener que ir a Rancagua, y después, bueno, Playa Ancha, y después... La Serena. Es una locura. Es una locura. Entonces, yo digo que cuando, por eso repito, no sé quiénes son los dueños de la Universidad de Chile, tampoco me interesa saberlo, pero sí me interesaría saber qué proyecto deportivo tienen detrás de uno de los clubes más grandes de Chile. Que a esta altura de lo mismo, Uchi, porque juegan casi todos los partidos sin público. Y ese es otro gran tema, ¿no? Porque te deja adentrar una cantidad de dinero por recaudación, que es importante. ¿Y le ha perjudicado también en temas de resultados? Previo a la pandemia, o sea, previo al estallido y previo a la pandemia, los ingresos de la U por concepto bordero eran más... entre el 25 y el 28% de los ingresos totales de la compañía. Cuando hablamos, por ejemplo, de la inversión de los equipos grandes, si no es Colo-Colo, la U o la Católica, la mayoría de estos, del resto de los equipos, se financia sus plantillas con lo que reciben de la televisión. O sea, como que se ajusta más o menos a las plantillas. Pero Colo-Colo, la Universidad de Chile y la Católica tienen plantillas, en cuanto a sueldos, más altas de lo que reciben por la televisión. Entonces, obviamente, requieren de esa plata, por ejemplo, de lo que ganan cada fin de semana, de auspiciadores, y por ejemplo, por eso sufrieron tanto los equipos en la pandemia. Dani, tiene que haber una gestión también, porque vos recibís plata de la televisión. Incluso algunos ganan, porque los planteles salen más baratos de lo que reciben. Hay una gestión, si vos te haces, vuelvo a repetir, te haces cargo de una tarea tan importante, tenés que tener capacidad de creación de dinero. Lo que pasa es que, ojo, que es un súper buen tema, y da para largo, pero si uno analiza club por club, y tomando lo que dice el Dani, respecto a las platas que recibe cada club, por concepto de derecho a televisación, si tú sumas, por ejemplo, tú más, cualquier equipo, en general, cualquier equipo, tú dices cuánto me sale el aplantío, cuánto sale el costo bruto mensual, versus lo que recibo, está ahí más o menos neteado, más o menos. Algunos clubes reciben un poquito más, un poquito, pero está ahí a la par. Por eso, el gran, 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 gran negocio del fútbol es vender jugadores. Ahí están los derechos económicos de los jugadores. Esa es la forma de ganar más dinero. En el mundo es ese. Es que, claro, si tú no vas a... Mira, el club no va a generar utilidades porque firmó un súper contrato con la marca de aquí. No, el club donde va a ganar plata y va a tener números azules es cuando venda a estos muchachos. Ahí es donde, cuando tú vendes los derechos económicos de los jugadores, ahí es donde el número se te va... Y entonces, ¿cómo se explica que haya clubes en primera división de Chile que no tengan divisiones inferiores, que no inviertan en eso? Porque es un negocio para ellos. Porque para ellos el negocio es la compra y venta. Compran barato, venden caro. Tienen otros equipos también. Y tienen otros equipos también. Y también deben pensar en el corto plazo, porque eso es como pan para hoy, hambre para mañana. O sea, hoy aguantan, pero a la larga van a estancarse en ese sentido porque no están formando qué es lo que a la larga les va a traer réditos económicos. Vamos a la segunda, a la tercera placa, revisando los pecados de Aldo. O sea, no los pecados que Aldo nos trajo. Pero yo quería decir algo sobre la segunda placa, que creo que necesariamente no es tan mala opción lo que hizo la U. O sea, engrosar tu plantel con jugadores que son competitivos, jugadores que venían bien en sus clubes, para engrosar tu plantel, no es una mala idea. ¿Cuál es el tema? Que a la U le faltó uno o dos nombres para que este plantel diera un salto de calidad. Sí, es verdad. Pero creo que Matías Saldivia, Christopher Toceli, Juan Pablo Gómez, Federico Mateos, Leandro Fernández son buenos nombres. ¿Pero te faltó? Por algo la U está peleando más. Lo he dicho, pero te faltó esos dos jugadores que tenías que salir a comprar. Claro, eso es lo que le falta a la U. Sí, el complemento. Porque creo que ese mercado de la U fue un mal mercado. Hace rato que la U metía un buen mercado, de hecho. De hecho, tuvo una buena reacción ante las posibilidades que tenía a la mano. Y si uno lo compara con Colo Colo y la Católica, los refuerzos de la U han dado mucho mejor. Sí. Están siendo titulares. ¿Y qué Colo Colo? El pecado de lujuria en la U. ¿Por qué? Porque la U estuvo líder, pero estos resultados se le dieron después de llegar encima de la tabla. Cayó, que esta derrota fue muy fea ante la Unión Española, porque se le vio muy mal a la U. Después cayó ante Palestino por la cuenta mínima. Sí, y después cae contra Magallanes en la fecha 19, ¿no? Magallanes con un jugador menos. Magallanes con un jugador menos. Y el colista. ¿Y juega el lunes con O'Higgins el lunes? O'Higgins, sí, después con Curicó. O'Higgins. Bravo, bravo. Viene el nuevo técnico. Dos equipos que vienen complicados. Vienen complicados, sí. Pero se da esto también, ¿no? Que a veces, no todos los clubes, y yo creo que la U sí lo sabe, pero venía de tan malas campañas que yo creo que no se esperaban quizás a alcanzar la cima del torneo o quizás se confiaron un poco alcanzando la cima del torneo si es que lo comparamos con las últimas temporadas. Y de repente los equipos le empezaron a leer el juego. Me da la sensación que pude ir por ahí también. Lo que pasa es que también, a ver, la U llegó a estar puntero en su minuto principalmente porque la U es un equipo tremendamente ordenado. Sobre todo defensivamente. Pelegrino era central. O sea, para él el tema defensivo es... En la tabla de prioridades, uno, dos y tres, bien armado atrás. Y en el momento en que falló, vino esto. O sea, contra la Unión Española que fue de haber sido de los peores partidos defensivamente cuando Saldía y Lucho Casanova habían sido por paliza los mejores del torneo y acá se cayeron después contra Palestino que fue un partido malo para los dos. Entonces yo creo que ahí como que se... ¿Por qué? Se desarma un poco porque, para mi gusto, para mi gusto, Pelegrino es bien dogmático. Es como, estos son sus pilares y no los abandona y como que insiste en eso. No es un técnico que ve algo... No, está mal, voy a cambiarlo. No, él tiene que ver que está... Es un desastre, no sabe que no funciona nada. Ya, ahí recién considera cambiar. Pero me parece que... Pero tiene que tomar decisiones a tiempo. Pero tiene que tomar, claro. Entonces en ese sentido creo que él se aferra a ese plan y decir, no, yo me voy a quedar acá porque este es mi convencimiento. El tema de la U es que cuando va perdiendo tiene que salir a buscar el partido. Exacto. De ahí deja los espacios. Entonces se encuentra con Unión Española, con buenos jugadores. Se encuentra con un palestino que no lo juega bien, pero que le termina ganando el partido, porque tiene buenos jugadores. Y además... Y Magañane con un jugador menos que también lo termina ganando en el segundo tiempo, pero el primer tiempo fue muy parejo. Pero ese es el problema de la U. Cuando es un equipo largo, cuando va perdiendo. Entre la mitad de la cancha y los tres defensas. Dejan los espacios ahí. Y ahí es lo que dice el Avero, que le terminan... Viendo cómo juega la U. Le ponen un jugador el otro día. Y tiene poca capacidad de reacción. Claro, entonces al final de cuentas... El fútbol tiene cuatro fases. Lo repito hasta el cansancio. Defender, recuperar, crear y definir. ¿En qué me destaco? En defender. Perfecto. ¿Y qué pasa con la pata de cuando tengo que crear? No estoy dispuesto o no tengo capacidades. ¿Qué pasa cuando tengo que definir? No tengo. Me faltan jugadores. Entonces hay equipos que se ven mejor defendiendo y se ven más atacando. ¿Y qué hace la U con Pellegrino para ti? ¿Qué tiene que hacer? ¿Empezar a pensar en la renovación? ¿Del técnico? Pero no te quepa ninguna duda. Es el técnico que le ha dado más confiabilidad en los últimos... Ayúdame. ¿Diezan entrenadores? Sí. Tres años, cuatro años. Creo yo que desde hoyo... Sí. ...que no hay un técnico que le haya dado una identidad, un orden, una tranquilidad al equipo. Kudelka tuvo un campeonato, pero después de eso... Pero con muchos problemas después. Claro, con problemas. Y Kudelka fue el 2019 que se va. Claro, el 2018 de Kudelka es bueno, pero el 2019... ¿Tenés por la mitad? Tengo acá. No, 2019 fue... No, esas son mías. Antes de la continuidad de... De Pellegrino, ¿qué es la continuidad de la gente de la dirigencia de la Universidad de Chile? Hay afán de continuar, es un proyecto a largo plazo. Te han... Yo creo que no está en condición de ir a buscar algo. ¿A quién va a buscar? Sí, pero lo que pasa es que la comunicación con quienes son los dirigentes de la Universidad de Chile es tan precaria, tan escasa, que tú no sabes ni lo que están pensando, ni lo que están proyectando, ni lo que están haciendo. Es gente que aparece cuando metís tres triunfos seguidos, cuando... Mi pregunta es, en caso de que quieran renovar... Estoy comiendo. Sí, te me di cuenta. A Pellegrino. A Pellegrino. Pellegrino está en condiciones de decir, ¿sabes qué? Voy a renovar, pero bajo estas condiciones. No. No está en esa... Pero si pide, no es lo que quiere él. Ya ganó el piso para al menos exigir eso. Entonces lo van a perder. Claro, eso es. Es un buen técnico, eso yo creo que ahí todos coincidimos que... A mí no me gusta el término, porque yo soy un técnico serio. A mí Redice no tiene nada de malo, así que... Pero por el trabajo que ha hecho y viendo, repito, los anteriores entrenadores, para mí es el que ha... Después de hoyo... O antes de hoyo. Después. Después de hoyo es el que le ha dado estabilidad. Le falta fútbol, sí, bueno, le falta resultado. De pelear el descenso, te tiene primero o tercero. Para mí es muy bueno. Están buenas las palomitas, ¿no? Me encanta. Sí, me di cuenta. Tienes el corte para seguir comiendo. Antes les quiero contar a ustedes que en Sodimac hemos tomado un compromiso. Bajamos y congelamos los precios de más de mil productos. Visítanos y encuentra la mayor variedad de materiales y productos al precio que necesitas. Sodimac. Y también te puedes registrar hoy en Rojabet y vivir la emoción de ganar. Activa tu paquete de bienvenida de un millón de pesos y 150 free spins, porque con Rojabet juegas siempre de local. Mirá vos, activa el paquete. Sí. Tienes ahora el corte para hacerlo, por ejemplo. Comer palomitas y empezar a calentar este movimiento. Así se los digo. Aprovechen estos minutitos de pausa. Fras, ¿qué vos? Lo hago con el pie yo. ¿Con el pie? Te voy a cobrar la palabra. Yo le pedí con el pie, ¿te acuerdas? Alto, ¿te acuerdas que la he metido de lejos? Sí. Sí, algo. Alto. Y sin tanta práctica, ¿o no? A la primera. No digo, porque no creo que vayas a entrenar. Hay cosas, Verónica, entiende para lo que no se requiere práctica. Ah, es innato. Es innato. De una. Es de naturaleza. Bueno, vas a enseñar. ¿Pensas a la guada o no? Es un templero. Seguían entretenidos el próximo bloque y ya volvemos con más Todos en Afectos. Vive la emoción del campeonato BET. Son la segunda rueda de nuestro torneo. Se juega en la Casa de Apuestas Oficial. Crea tu jugada en vivo o combina también los resultados de cada jornada con la mejor oferta. Apuesta seguro y se parte del juego en Betson.com. Te veo alegre todavía. Te veo contento. Yo creo que vas a estar muy contento con lo que te voy a contar también, porque este domingo 6 de agosto se viene un gran estreno por las pantallas de HBO y HBO Max. Regresa Lakers. Tiempo de ganar. No te pierdas la segunda temporada de esta producción original de HBO que retrata cómo los ángeles Lakers se convirtieron en la dinastía más admirada y dominante en el deporte en la década de los 80. Lakers, tiempo de ganar. Disfrútalo este domingo por HBO y HBO Max. Pero para ponerle más énfasis, esta temporada está Magic frente a Larry Bird. Tiene una pelea total y absoluta de los dos equipos dominantes de la NBA. Los Celtics con los Lakers. O sea, tú vas a estar el domingo 6 esperando el estreno. Vi la primera parte y me pareció fascinante. Además, Verónica es una mujer la que se hace cargo del imperio de los Lakers. Es verdad. Que posó para Playboy además. Sí. Lo que te demuestra aquí. Sabía bastante de cómo poder ganar plata. ¿Cómo manejar el negocio? Que además si posáis para Playboy puede llegar igual, digamos. Sí. No, y le hizo muy bien al club, de hecho. Tiene una tremenda historia. No, no, no. Yo habría posado para Playboy y habría llegado igual, pero no me ofrecieron nunca. Ya. Es verdad. Yo creo que todavía estás a tiempo, Aldo. No, ya no. Ahora se puede ir. Sí, ahora. Ya hubo un buceo en la red de acá. Ahora existe OnlyFans. OnlyFans, Aldo. Yo creo que ahí, ahí, pies. Solamente pies. Nada más. Camino a Santiago 2023. Estamos con el básquet acá por las pantallas de TNT Sports porque La Roja Cestera continúa su preparación. Uy, quedan poco para los panamericanos. Sí. O 80 días, por ahí. Por ahí. Debe faltar. Son en octubre. Estamos estudiando. Los martes estamos con clases. Sí. Viernes 4, o sea, mañana, tenemos un programa más corto acá en TCT porque a las 20.15 horas vamos a transmitir Chile-Argentina. Ustedes lo podrán ver por TNT Sports 3 y Estadio TNT Sports. Y el domingo, además de esperar el estreno de Lakers, tienen que estar atentos al partido de las 4 y media de la tarde entre Chile y Argentina nuevamente. Y nuevamente por TNT Sports 3 y Estadio TNT Sports. ¿Te gusta el básquet, Vichy? Mirá, yo dejé de haber algunos deportes a raíz de la desaparición de algunas personas. ¿De las? De algunas personas. A ver. Me gustaba mucho la Fórmula 1 hasta que mi ídolo, Senna, dejó de correr. Y cuando ya jugó, Michael Jordan no jugó más, nadie me atrae. Mirá, para ti murió una parte del talento del baloncesto. Sí, porque son tipos que daban un espectáculo tremendo. O sea, Senna, especialmente cuando llovía, monstruo. Y yo pude ver a los Lakers en el 85. Ese equipo famoso que tuvo, lo vi en vivo. Pero no es algo que me atrae mucho. ¿Pero has tenido la posibilidad de ver en vivo básquetbol? Sí, sí, los Lakers que ustedes nombran, yo los vi en vivo. ¿Y ahora último? No, no. La última vez que fui a Miami, pero hace como 5 años. Hay un espectáculo, ¿eh? Sí, tiene su maje el básquet. Y la gente lo va a poder ver por las pantallas de TNT Sport. No estaban grabando en el corte, ¿no? No lo grabaron, Tori. Y la Messi la cagué con el básquet, ¿no? Porque como estaban presentando el básquet y yo digo que no había mucho. No, está bien. Pero este es el momento para ver. Sobre todo porque la gran rivalidad en el básquetbol, finalmente en la NBA al menos, se concentra en un equipo que es increíble, que es el del 92, que es el Dream Team, que ponte tú, Magic y Larry Bird no se podían ver. Y los gallos finalmente hacen un equipo soñado donde entran todos los grandes del básquet norteamericano. Bueno, y Ginovili, ¿te acuerdas aquella última jugada que le ganó la medalla olímpica? Sí. Mano Ginovili. Bueno, tu selección argentina juega con la selección también que tienes en el corazón, que es la chilena. Así que ya sabes, viernes y domingo. Y domingo, cuatro y media el domingo. Exacto. Bien. Mañana estoy en el programa, o mañana es más corto el programa. Mañana es más corto el programa. Sí, pero cuando nos vamos ya no puedo verlo. ¿Pero tú prefieres que sea más corto un viernes? Sí, bueno, para empezar, ¿corto el viernes? Sí, y quizás más entretenido el fin de semana. Claro, como para ganar tiempo para el sábado y domingo, dices tú. A mí me da mucha rabia cuando es corto. ¿Sí? ¿Pero estás acostumbrado a decir así? No, no, porque pasa con ira. Porque no hay lujuria. Ya, Arturito Millán nos abandonó acá en el estudio un par de días porque tuvo un viaje muy importante. ¿Y es más que no vamos a encestar? No, no, me dicen que no. Ah, perdón. ¿Dónde estuviste? Estuve en El Salvador, bicho. Y te vendieron un bosque allá, ¿no? No, no, no. ¿Viste jinetes sin cabeza? Tampoco. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Lo viste con cabeza? Club Social La Rayuela. Sí. Un restaurante, una picada, muy cariñosa la gente. En la nota, bueno, la próxima semana vamos a mostrar otra nota donde hago un día a día con Cecilio Waterman y ahí comimos La Rayuela, pero la gente en El Salvador, los funcionarios de Cobresal, realmente un 7 y la nota demuestra todo ese cariño y cómo se trabaja en un club que es de su gente. Arturito, llegaste con los labios partidos allá, ¿no? Por el desierto, por el calor, bicho. No, y el frío, el frío en la noche. Y el frío en la noche. No por el calor, por el frío. No por otras cosas, bicho. Por la nada que cae. Es como estar Leicur y se demora como una semana en hacer un reportaje. Oye, sí, y tiene partes. ¿Sí? ¿Semana, primera parte, próxima semana? Sí, me lo pidieron. Vamos a ver la primera parte de la aventura de Arturito que conoció cosas increíbles y conoció muy bien también a algunos jugadores de Cobresal. Son las 7 y media de la mañana. Hace frío, nos tocó madrugar bastante, pero estamos ya instalados en el estadio El Cobre de El Salvador a la espera de la llegada de los jugadores para lo que será el entrenamiento de Cobresal previo al duelo frente a la Universidad Católica. Conoceremos cómo es la interna de los jugadores y cómo trabaja el cuerpo técnico más antiguo del fútbol chileno comandado por el profesor Gustavo Huerta. Acá estamos con Yoni, paramédico y cocinero del plantel. Él está preparando el desayuno. ¿A la Fares qué le está preparando, Yoni? Huevito revuelto, huevo duro, huevo frito. Hoy Gaioni, el más bueno para el diente. Julio Castro. Julio Castro. Acá da rato semana. Por eso está haciendo goles. Ahí ni vuelta. Ahí toman desayuno y después pasan aquí a un preventivo. Entonces los jugadores llegan a las 8 de la mañana, toman desayuno, preventivo, y luego ya van al entrenamiento. Después pasan a la sala mía, los que tienen que ser en dash, en masaje. Ah, está bueno acá, está calentito. Este es la clínica mía que nos da con el camarín. Tenemos todo, porque nos llevamos gente a la clínica. Ya, todo acá. Realmente lo manejamos acá. Acá le tenemos al sauna. Dos días antes el partido ya no entra. Ah, ya. Siempre están ellos ahí, más o menos 15 minutos. Las saunas de aquí pasan. Estas dos tiendas están llenos. Y de ahí pasan acá. Si hacen un contraste, entonces la recuperación es más rápida. Claro. Todo esto bien equipado para hacer cobre salito. Sí, está bueno. Estamos en la utilería de Cobre Sal, con Fernando, el utilero. ¿Cómo es el tema de la utilería? El profe me dio la citación. O sea, también se la reparo para colgarla en el centro de jugadores. Ya, en el camarín, claro. ¿Y ese es usted el que está en el Arena Corinthians? Ahí, Arena Corinthians. ¿Sao Pablo? Sí. Ahí cuando le ganamos con uno, con los bolos, que ya íbamos a andar en el campeón. Ahí están con la copa. Ahí está el plantel que salió campeón en el 2015, que está listo en el plantel. Oye, ¿usted ve este plantel como el 2015, quizás, para levantar la copa? Sí. ¿Sí? Esta es la del regalón del Vichy Borges. ¿Se la podríamos mandar alguna? Lo vamos a conversar con Alejandro, porque el Vichy colecciona camisetas. Le ganamos la carta mañana desde el regalo. ¿Sí? Ya, pues, si le ganas mañana, esta va para el Vichy. Debería ir para mí, no sé por qué no digo para mí, pero no va para el Vichy, para el Vichy que le gustan las camisetas. ¿A patita? Sí. ¿Sí? Lleva el desayunito, ¿no? Sí, al desayuno. ¿Sí? Buena. Mucho gusto. Muy bien. David Agüero, presidente de Cobresal. ¿Igual cree usted que es la base del éxito que está teniendo Cobresal hoy? La gente. La gente que trabaja acá, la posibilidad de elegir buenos jugadores, la continuidad que le hemos dado al cuerpo técnico. Han habido épocas en que yo le digo, tenemos que salir campeones o llegar a una copa, pero con un 10% menos de presupuesto. Ahora fue el caso opuesto, donde dijimos, tenemos que llegar a copa, pero con un 10% más. Y nuestra premisa es esa. O sea, nosotros nos gastamos más de lo que recibimos. Señor presidente, le va a hacer la pregunta al Cayo. ¿Usted cree que se pueda repetir lo del 2015? Es que todo es posible. Si uno, si se coloca límite, cubresarlo de las cosas que los caracterizan, que no hay límite. Insoportablemente vivo, como dice. Sí, dice una frase, correcto. Bueno, estoy con el dueño de casa, con el profesor Gustavo Huerta. Cuénteme, ¿qué tiene El Salvador y qué tiene Cobresal? Que no solamente a ustedes como cuerpo técnico, sino que también al jugador lo atrae para quedarse acá. Bueno, yo creo que aquí se juntan varios factores. Aquí privilegiamos el buen jugador, obviamente, y después de su parte personal. Y en ese sentido, los que logran adaptarse a lo que es nuestra realidad, a lo que es nuestro hábitat, siempre están pidiendo quedarse. En lo deportivo, ¿qué tiene este plantel que le está permitiendo competir tan bien a Cobresal en este campeonato? Jugadores convencidos, buenos líderes, positivos, serios, trabajadores. Yo digo que acá es fundamental tener claro que a quién representamos. Nosotros representamos a gente de mucho esfuerzo, como son los mineros. Y en ese sentido, tenemos que estar a la altura de lo que ellos desarrollan en el trabajo. Se habla mucho acá, entre los trabajadores, la gente del club, que hay un ambiente parecido al del 2015. ¿Usted ve la posibilidad, sin querer apurarlo con la respuesta y nada, pero ve la posibilidad de que Cobresal levante la Copa este año? Bueno, falta harto también. Si nosotros también tenemos que ser cautelosos en esa parte, quedan 12 partidos. Cada partido va a ser dificilísimo. Todos sabemos lo que está en juego para todos los equipos. Lo que se respira externamente, claro, es positivismo por todo lo que han entregado nuestros jugadores en la cancha. Y si se da la gran proeza que hizo el equipo del 2015, extraordinario sería. ¿De qué se va a tratar el entrenamiento hoy día? ¿De qué van a trabajar? No, algo más recreativo. La primera parte, ya jugamos mañana. Después definimos el equipo con pelotas detenidas y ya estamos. Bueno, después hacemos la charla. Nos juntamos con todo el plantel citado, donde vemos videos del rival. Y ya después nos juntamos a la noche a la cena en el casino del club. Cada uno a sus casas. Mañana almorzamos juntos y ahí ya estamos listos para el partido. No, concentran entonces. Acá no se concentran en Salvador. Estamos concentrados todo el año, sin que no hay problema. Ya, profe, no dejo que vaya a la práctica. ¿Le puedo hacer un seguimiento completo? A los controles y todo lo que hace. Y ayer tenemos a César Mundo. Para que vea, vaya y hable con César la diferencia que hay entre Católica y Cobresal. Anda, César. Dí, si tú estás diciendo. Mientras el equipo de Cobresal está entrenando, yo estoy con Patricio Bustamante, el hombre que es de los protagonistas de este milagro, que es esta cancha del Estadio del Cobres. Patricio, cuénteme el secreto. Bueno, la verdad, para ser justo, no me puedo arrojar ese derecho, porque acá hay una persona que todos los conocen en el mundo del juego como camellito. Y yo llego acá hace dos años atrás a mejorar y colocar la cancha a un estándar como están las canchas en el país. Yo no creo que exista otra cancha en el mundo donde mi equipo profesional entrene todos los días y se juega el partido oficial. Yo creo que es único. Usted es el famoso curandero de las canchas del fútbol chileno, podríamos decir. Bueno, por ahí el gerente de Unión dijo que ahora yo era el mesía. Me comenté al mesía. Cosa que lo único que hace es enaltecer mi prestigio. Pero nada de eso, hijo, nada de eso. Yo creo que la calidad de una cancha donde yo estoy es producto de un trabajo y de gente que trabaja conmigo. Soy del fútbol. Claro. No soy de andar haciendo recitales. No, yo no soy de un espectáculo. A que los dirigentes nos andan metiéndose en la cancha, que si hay que cortar el pasto, si hay que champear, si hay que fertilizar, si hay que regar. Ellos lo dejan trabajar a ustedes. No, no es tema. Patricio, le agradezco. No. El mesías de las canchas del fútbol chileno. Gracias, Patricio. Estoy con Alejandro Camargo, el regalón de TST, de Vichy Borges. No, no, bueno, no he tenido la posibilidad de por ahí compartir con él, pero bueno, uno que lo ve de lejos, se ve como una buena persona, bueno, por ahí los programas que hace también con el TOI, que se tiran unas bombas ahí, o sea, con triple sentido, ya ni doble. Así que, bueno, bueno, un gran abrazo para él. Por ahí uno, cuando le dicen de venir para acá, se imagina lo nada que hay, por así decirlo, pero te deja mucho, solamente tenés que focalizar acá en el club, te da mucho para pensar también para qué hacer después de lo que es el fútbol, estudiar, por ahí hacer un par de cursos o lo que sea, pero es súper tranquilo. Que hoy estamos en el torneo, que estamos primero, y no tenés presión, no tenés gente que por ahí andés bien o mal, te putea en la calle, o la verdad que es súper bien la gente. Gracias, Alejandro. Dale. Que les vaya bien mañana. Muy bien, Arturo Millán. Bien, cara muñeca. Gracias, Vichy. Qué nota te mandaste. Larga. Larga. No conocía usted, Zabal. No, no conocía. Me gustó, la verdad, es una experiencia. Es súper largo el viaje, sigue degastador, porque uno llega a Copiapó y después son tres horas en auto. Una hora hasta Copiapó. Al campamento. No, de Copiapó, El Salvador, claro, son tres horas en auto. ¿Vos sabés que pasás por la casa del Gordo? No, no pasa. Pero honestamente, Arturo y la mina. No, no, me fui por Chañeral, me fui por Inca de Oro. ¿Por Inca de Oro? No, la mina está en la próxima semana. Claro. ¿Qué está? No, no fue a ver la mina. Nos centramos en lo futbolístico, Donaldo. Pero, ¿cómo? Oye. ¿Quién es lo que no conoce uno de El Salvador? La mina. ¿Quién es lo que no conoce uno de El Salvador? La mina. ¿Había visto el estadio? O sea, ¿el jacuzzi lo conocía? 25 veces. ¿Jacuzzi? Yasuki. Pero, ¿qué ha visto jacuzzi? Pero aquí lo que vale es el esfuerzo del minero entrando a la mina y esa gente. ¿Se vaya otra vez? Mandémoslo o no. Oye, ¿quién se baña en el jacuzzi? Todos los jugadores. Después de entrenar, hacen el cambio de tina de hielo a jacuzzi. O sea, igual es un baño. Se dan un baño. Claro, pero es para... Pero yo espero, o sea, vamos a ver la continuidad, pero espero que haya visto la animita. ¿Fue a la animita o no? No. ¿Fue a ver donde el auto, usted le saca el cambio y fue ahí? Tampoco. ¿Y a qué fuiste, güey? A conocer el club, no fui a conocer... Fui dos días nomás y teníamos el partido de la Católica, entonces... Ya, para el jacuzzi te mandamos a un hotel Valdivia, güey. No, no, no. Ya no está, ya no está. La próxima semana vamos a ver cómo es el tema de la interna de los jugadores. Estuvimos todo el día con Cecilio, que nos dio un recorrido por el club. Después almorzamos con él. ¿Con Cecilio? Ah, amigo tuyo ya. Ceci. ¿Tu amigo? Lo importante... ¿Yo el jacuzzi de Cecilio o no? No. ¿Es el de Cecilio? ¿Hacia el submarino? Al Toby lo invitaron al jacuzzi. Sí, estamos esperando los pasajes por... Sí, vamos a ir. Camargo y Waterman nos van a mandar los pasajes. Lo importante, por ejemplo, Vero, de la nota, lo que nos dicen de la cancha. O sea, una cancha que tiene la particularidad que el equipo todos los días entrena ahí. Está en un muy buen estado, a diferencia de otras canchas del fútbol chileno. Conocimos a Patricio Bustamante, que es un asesor de varios clubes del norte. También estuvo en Unión Española. El famoso caballero que lo llamaron incluso Colo-Colo. Por temas de pega no podía trabajar ahí. Pero es todo un esfuerzo. Están haciendo una cancha de entrenamiento nueva, de hecho, para tener que evitar el hecho de jugar tanto tiempo en la misma cancha y que no tenga el delgaste. Lo que pasa es que esa cancha, la primera, la que juegan, la tierra la traen de Copiapó cuando la armaron. Y por eso cuesta armar una cancha y traer tierra. Saldría muy caro. Es una cancha de arena, Toby. Claro. Pero en Copiapó tienen canchas sintéticas. No, no, es por un tema de agua. ¿Qué comiste? ¿Huevo duro? ¿Huevo frito o huevo revuelta? Oye, huevo frito a las 8 de la mañana. ¿Desayuno? Yo comí un poco más tarde, a las 11. Cuando los jugadores entrenaban, como no podíamos ver todo el entrenamiento. ¿Huevo de las penas lo comiste o no? Mira, está el jacuzzi. Ahí está el jacuzzi. Esa era una roja, pero... Esa era roja, pero directa. No hay tarjetas hoy. ¿Siete y media llegaste, Arturito, a tomar desayuno? Sí, siete y media de la mañana. Estaba de los primeros. Sí, le dijeron que había huevito y fue. Dios mío. Pero sí había huevo y fruta, así que... Yo cuando voy hacia las utilerías me robaría toda la guada. Linda. Si ganaba Cobrazara la Católica, le iban a mandar la de Camargo. Ya la tengo de Camargo. Pero le iban a mandar la de suplente. No me interesa. ¿No? Ahí estaba, mire. A recambio. O sea que se mufa yo porque perdieron. Sí. No se pudo. Bueno... Pataron. Pero a mí me regalaron una camiseta. ¿En serio? Sí, la verde. Alguna vez que me toque a mí... No, está bien, está bien. El esfuerzo de viajar y... La de Juvenal te regalaron. El líder Cobresal, mira el rendimiento que tiene. Da para ilusionarse para ser campeón nuevamente. Desde el 2015 que no lo son. 63,1. Goles anotados, 33 y solo 19 recibidos. Vaya sindicta, 7. Efectividad goleadora, 15%. Puntos de local, 24 de 30. Bueno, ese es su fuerte. Y eso es lo que puede hacer que se sostenga en el tiempo. Es lo que ellos confían. Hace rato que vienen bien de local. Y a mí me quedó la sensación del duelo con la Católica. Que son de esos partidos de los clubes de provincia. A los que les cuesta hacer este tipo de campañas para ser campeón. Dan el paso siguiente. O sea, el segundo tiempo Cobresal fue otro equipo. Perfectamente le pudo ganar a la Católica. Fue un partido muy polémico. Pero que da la sensación que le puede pelear a cualquier equipo. Y por qué no, levantar su segundo estrella. ¿Lo ves tú, Toby, como fuerte candidato? Sí. Especialmente porque le saca provecho a la altura. Ahí no se hacen fuertes ellos. A pesar que tienen un buen rendimiento de visita. Pero claro, se les quedan puntos con la Católica. Un segundo tiempo que lo podría haber ganado con penales medios dudosos. Pero me parece que ahí donde ellos tienen que hacerse fuerte. Ganando local y sacando algunos puntos afuera con los partidos que quedan. Van a pelear el campeonato. De 30 puntos posibles de local, tienen 24. Él es el señor que quedó con el único invicto de local. Sí. Bueno, las localidades están media raras igual en este torneo. Y él la ve también. Pero me parece... El otro día también hablábamos, Vero, que en estos torneos largos que tiene el fútbol chileno, siempre habían equipos que daban la sorpresa en la primera parte del torneo. Me acuerdo, no sé, La Calera, por nombrar algunos Curicó. Ñublense. Ñublense. Pero algo pasaba que en la segunda parte del año, como quizás son planteles más cortos, como quizás algunos estaban en torneo internacional, les costaba en la segunda parte del año. Ahora recién va comenzando la segunda parte, pero al menos Cobresal ha demostrado ser un equipo firme. A diferencia, por ejemplo, de lo que ha pasado con Guachipato, que ha tenido una segunda parte más irregular. Lo dijo el profe Huerta cuando estuvo con nosotros, tiene dos jugadores por puesto, cosa que es muy buena. Y aparte hay una ventaja, que en este campeonato largo hubo un receso importante. Sí. Y ahí te da tiempo de trabajar, de recuperar, de poner a los jugadores en un buen rendimiento. Y no hay que olvidarse que viene otro receso. Sí. Por los Panamericanos. Exacto. Un mes. Es un campeonato que se divide en tres. Perdón, y septiembre hay una fecha fija. Y después de ese fin de semana, el 18, tampoco hay fútbol. El receso de septiembre es largo. ¿El qué? El receso de septiembre es largo. Y después hay un receso en octubre. Otro. Y después hay un receso por clasificatoria y por Panamericanos. Y termina el... Nos quedan dos recesos largos más. Termina el 25 de enero el campeonato. No, termina como el 10 de diciembre. Pero ahí hay que jugar todo lo que resta. Pero es importante lo que dice el Vichy porque en el fondo el descanso fue igual para todos. Pero hay que saber cómo utilizar ese descanso, ¿no? Y cómo hacer para que sea beneficioso. Porque también siempre está esa discusión. Cuando dejas de jugar, dejas la competencia un par de semanas, ¿con qué te vas a encontrar? Y me parece que así como Cobresal se ha mantenido, hay otros equipos que han... Es un campeonato tan raro. Te voy a poner un ejemplo. Cuando vos tenés un jugador que se tiene que operar a mitad del campeonato. Y decís, ¿sabés qué? Lo voy a perder 10 fechas. San Pedri se operó a mitad del campeonato. Los perdiste, dos partidos los perdiste, ¿no? Pero es una operación de tobillo. O sea, una operación que vos decís, lo voy a perder por mucho tiempo. Hasta ese lujo se da el equipo de programar la operación como corresponde. Y decís, mirá, el jugador se va a operar. Y cuando tenés equipos cortos, equipos que no son muy numerosos, hay muchas subidas y bajadas de rendimiento. Lo que hizo el profe Huerta es tener un rendimiento muy estable, muy muy estable. Y como hoy tiene recambios, eso le ayudó muchísimo. Y en el momento en que empieza a declinar el equipo quizás físicamente, tiene un parate. Y ese parate el profe lo aprovecha en preparar a todos los jugadores para que a la vuelta del campeonato ya estén normalizados. Una maravilla. Pero recordemos que este campeonato es muy especial, no se da muchas veces. Ahora, Arturo, con tu estadía ya, ¿cuál es la sensación que te genera más allá de lo que decían para la cámara? ¿La sensación es que ellos creen de verdad que pueden ser campeones? Sí, yo sobre todo estuve también en el partido con la Católica, en la previa. Y los jugadores estaban muy convencidos y se notaban. O sea, como te digo, el segundo tiempo que hace Cobresar frente a la Católica es de un equipo que está para pelear el título. Ellos se toman con tranquilidad esta responsabilidad de ser punteros, pero también no vi presión, no vi... Lo comentaba Alejandro Camargo, que en la calle la gente se le acerca, pero no le exigen nada. No está esa presión del equipo grande que, no sé, la gente en la calle le dice, no, tienen que ganar, tienen que ser campeones. Ven a toda la gente, todos los días en el supermercado se encuentran con la misma gente, pero no le exigen nada. Los dejan jugar tranquilos, los apoyan. La barra, la bandita de Cobresal, son cabros de 20 años. Hay un profesor de música que es el líder. Y la verdad, son hinchas que les gusta el club, pero que no le hacen ningún daño, no exigen nada. Solamente quieren ver a su club y lo apoyan. Y tienen la ilusión, sí, pero entendiendo las limitaciones y lo complejo que es competir por un equipo como Cobresal. ¿No me ofrecieron ir a ver dinosaurios? ¿Fósiles? Sí, fósiles, sí. No, no me lo ofrecieron. ¿Por qué? Yo fui a Salvador y me mostraron huesos de fósiles. Es que estuve muy poco, bicho, ese es el tema. Bueno, pero hijo, la tercera excusa, o sea, no pongas excusa. Claramente tus panoramas no son los mismos que elige... Mándeme con más presupuesto. Oye, no seas así porque la gente de allá te invitó, te invitó. No, la gente de Cobresal un 7. Ellos pagaron la cuesta. Juan Silva. El chamaco, sí. El chamaco. Ya, muchísimos años ahí. Nos fue a buscar a las 7 y media del hotel. Gran persona, gerente deportivo. De verdad, David Abuelo. El de un 7. ¿Están listos para reaccionar? No, depende. ¿Reaccionar a qué? A las preguntas que les voy a hacer a la vuelta de la pausa, porque se viene el quiz. Esta semana jueves, esta semana jueves, porque mañana tenemos un programa más corto porque hay básquet y va a ser el debut del Vichy. Así que repasa ahora, Vichy, en el corte de todos los resúmenes que te armaste. ¿Estás preparado para el debut? ¿Cómo? Yo creo que sí. Yo creo que el Vichy está preparado. ¿Y ustedes? ¿De qué va a ser? ¿De fútbol? ¿De fútbol? Sí, está siempre. No, ahí no estoy preparado. Fútbol, historia, me puedo... Turismo, por lo visto, porque hablaste también de Panorá. Sí, cuando uno va a una ciudad tan lejana y tan especial, uno tiene que ir con un poquito más de entusiasmo y conocer lugares. Sí, mucha quista. Mostrar el hueso. Es que él solamente habla de fútbol. Le enseñamos cosas todos los días. Le hacemos una pregunta de historia, no sabe. Yo creo que está mintiendo. Yo creo que le mostraron el hueso. Es posible, sí. ¿Grande? Sí, es grande, pero yo creo que... Pero por algo lo está negando. Y se dice que lo... Sí. Por algo. Yo vi huevos de dinosaurio ahí. Mira. Cierto. Buen tour te hicieron, Vichy. Sí, yo fui a trabajar, pero... Viste huevos que ahí cuando Fartor los cocinaron, revueltos. Fritos. ¿Te los comió él? ¿Te los comió fritos? Fueron duros también. A la perucha. Te perdoné la primera. De verdad, la primera. La segunda ya no. Descubre All New Niro ED y muévete amigablemente con el planeta. Viaja sobre tu auto totalmente eléctrico, de gran autonomía y con una increíble conectividad para tener viajes inolvidables. Así que ya sabes, conoce más en Kia.c. Qué lindas imágenes, ¿eh? Hablando de turismo, de viajar. En Antofagasta Mineral sabemos que trabajando juntos llegamos más lejos. Por eso estamos comprometidos con los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Santiago 20, 23 y con los deportistas del futuro. A repasar ahora, muchachos, dos minutitos para leer, para ver videos compactos. Estamos de vuelta con el momento que tanto esperaban los fanáticos del fútbol. Pregunta, respuesta, verdadero, falso, el personaje incógnito, los penales, bueno. ¿Qué es eso, Toi? ¿Quién le baile el... Sí, Dani, algo, por favor, repítelo. Dale la música arriba, dale la música. A ver, vamos de nuevo, vamos de nuevo con la música. Entra la música. ¿Qué es eso? No, ahora sí, ahora sí. Ahora, ya, 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 vamos. Vamos, pero, vamos. ¿Qué bailas, Dani? ¿Cómo está la tabla de posiciones? A ver si la podemos recordar. Es que por acá no hay muy buena memoria. La tenemos. Yo no veo nada. ¿Gonzalo está...? Gonzalo con 20. 28. Yo no veo nada. Johnny Herrera, 21. El Toi con 20. El Toi con 20. Lavero, 18. Aldo con 10. ¿Y en Aldo? ¿Alto bien? Bien Aldo. ¿Y la segunda parte de la tabla? No hay. Sí, sí hay. Marcelo Díaz. 12. Dani está séptimo. Con 8. ¿Quién está abajo? ¿Juvenal? Antonio Ivanovic. ¿Juvenal con 7? Arturito, 5 y Baza, 4. Mira, raros estos números. Incomprobable por lo demás. ¿De qué yo no figuro? No, pero sí. No, pero ahora vas a figurar. De hecho, mira, le damos la bienvenida al notario con un fuerte aplauso, por favor. Hugo Notario, se presenta. Sí. Y... No sé si no soy yo, no soy yo ese. Don Notario, ¿usted recortó la carita de Luigi? ¿No es corbata musical? Sí. Los pelitos ahí haciendo zig zag. ¿Le gusta Luigi la foto, no? Sí, yo no soy un tipo fachero. Me defiendo a Blando. ¿Solo a Blando? ¿Blando? ¿Qué? Oh. Pero digamos que no hay muchos facheros tampoco ahí en... ¿Eh? Ah, bueno, gracias. Perdón. Blando. Blando. Dani sí, Dani sí. Arriba una máquina. Arriba una máquina. Lo mejor para el final. Arturito está al final. Está medio rojo en la foto, Arturito. Algo está haciendo. ¿Qué pasa con el Marcelo Muñoz? Se puede que quiere ganar. Se lo sacó a unos salvadores. Pero está lejos, Arturito. Está penúltimo. Ha venido una B nomás y me robaron. Ya. La primera parte del quiz es el famoso verdadero falso. No hay que explicar mucho acá, ¿no? Es medio obvio. Lo que no es tan obvio, y que quiero que les quede claro principalmente a ustedes, que son medio tramposos, que si ustedes muestran B, no hay opción de dar vuelta la paleta. No nos podemos dar vuelta. A mí me encanta dar vuelta, pero si no se puede, no se puede. No, acá no se puede. Y solo tiene cinco segundos, así que decisión rápida. Están recortando varias. Son diez preguntas de verdadero y falso. Cinco segundos no hay problema. ¿Vamos en equipo o individual? No, al de igual. Por ahora individual, después hay equipo. Yo lo voy contando las reglas paso a paso. Respuesta correcta suma un punto. ¿Verdadero o falso? ¿Simple? ¿Todos? ¿Listos? Ya. La primera pregunta. No voy a ganar porque no vengo más. La primera pregunta dice. Ah, y estamos en el juego. Sí. Ya, vamos. ¿Participamos todos? Todos. Obvio. Baja tu paleta. ¿Cuál? Esa, la de arriba. ¿Quieres disparar de nuevo como ayer? A la primera. El colombiano de Magallanes, Jailer Goez, ocupó el dorsal 20. ¿Verdadero o falso? Corre tiempo. Levanten. Por acá falso. No, no puedes dar vueltas. No, sí. No, no puedes dar vueltas. No, yo te vi, te vi, te vi. Deja como estaba, por favor. Falso puso. Falso puso. Fue verdadero. No, porque yo no sabía que había dos. Yo te vi. Ya. Quedaste en verdadero. El único que dijo verdadero fue el bichi, ¿no? Va a ganar el bichi. Hagámoslo ganando. Vamos a ver el video. ¡Bien! 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 Empezaste bien tu debut. Los primeros cinco segundos estuviste bien. Los debuts siempre son buenos. Todos le creímos al alto. En el partido. Tuvieron que ganar el bichi. ¿Tú estás en el partido? Sí. Eh, poneme dos. Mi se le espantosa. No puedo. Mi se le espantosa. No, es un punto. Estoy con esto, estoy con esto. Bien. Entendimos la dinámica, ¿no? Sí, exacto. Muy bien, muy rápido, bichi. Te felicito. Vamos a la segunda. Verdadero o falso. No, encima no quería dar la vuelta. No quería. No se puede igual. Es un juego. Es psicológico, polaco. No me sigan, ¿eh? Cecilio Waterman. Tras pisar en el muslo a Gonzalo Tapia cuando estaba en la banca. Le pidió disculpas y lo abrazó. ¿Verdadero o falso? Ah, no, hay que jugar con la... Dale, dale, levanten. Casi le saco un ojo, ¿eh? ¿Todo verdadero? Sí, volvió y lo abrazó. ¿Sabes qué? ¿Al otro? Igual es con trampa esto. Vamos a ver el video. No, no, si lo pisa, después se va y se devuelve y lo abraza. Sí, bueno. No lo abraza, le da la mano. Para mí... Era falso. Para mí dar la mano es un abrazo. Le pide disculpas. Sí, pero no va a abrir un abrazo. Lo acordillo. No, esto no va. Es con malicia las preguntas. Tengan cuidado con eso. El tipo demuestra una lealtad y vuelve a saludarlo. Para mí es un abrazo. No lo abraza. Vamos a la tercera. No sumo nadie, ¿eh? Nadie. Notario, poca pega tiene hoy. Hugo, notario. Gracias. Hugo. Sí. Como siempre. La tercera pregunta dice... Tiene tan poca pega que está acá. Sí. Apuremos para irnos para la casa. El artero. Diego Tapia. ¿Ocupó unos zapatos naranjos ante la U? ¿Verdadero o falso? Falso. Un falso por acá, dos falsos por acá. Vamos a ver la respuesta. En video, ¿o no? Sí. Eran rosados. Rosados. Está rosado entero. Rosado entero. Muy a lo Barbie. Muy Barbie. Así que era falso. Solo sumó Polaco, Vici y Dani. Muy bien, Dani. Falso. Cuarta pregunta. Oye, el notario tiene la embarrata. Oye, el notario. Notario, tengo dos, notario. Dani, Vici y... Yo. Gracias. Ya, pues notario, si es lo único que tú tienes que hacer. Payaso. El que me estaba apropiando, me estaba hablando mucho. No, pero hay que saber recibir instrucciones. Ya, vamos, 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 vamos. Sí, po. ¿Es parte de la pega, notario? Sí, po. Oye, planche campo. Oye, ojo que el notario se cortó el pelo para su participación en el quiz. Se va a decir, se va a decir, se va a decir, se va a decir Giorgio Jackson. ¿Qué pelo se cortó? El poco pelo que tengo. Se hizo como un rebajado acá. Puedo con diabetes. No me enfoquen, sí. Sí. Próxima pregunta dice, en el festejo del segundo gol de Magallanes. Berardo simuló lustrarle los zapatos a Carlos Villanueva. ¿Verdadero o falso? Me gusta la técnica del bichi. La tengo abajo y después la saco. Levantarlo al final. Para que no te copien. ¿Y sabes qué? ¿Cómo? Te sirvió. Porque era verdadero, muy bien algo también. Va Berardo y le hace chichis. ¿A qué? Hay talenaje. ¿Sabes por qué me acordamos que fue raro? Arturo le ilustró también a Waterman. Sí. Pregunta número cinco. Dice así. Escuchen bien los detalles. Oye, el bichi va ganando. Yo le habría hecho algo en la espalda de Cristóbal Campo, que fue el que hizo el gano. Gabriel Castellón quedó resentido luego de chocar con el palo tras tapar un remate de Jordi Thompson. Falso. ¿Alguien quiere argumentar? Sí, el remate fue de Gil cuando pegó. Muy bien, bichi, querido. Todos suman un punto. Notario, por favor. Y no se pegó con el palo, se pegó con el poste. Dar. Doble argumento, entonces, para que sea falso. Muy bien. Poneme dos caramuñecas porque... ¿Cómo caramuñeca? ¿Cómo caramuñeca si yo? El notario. Ese es Giorgio, ya me confunda con él, por favor. Esa es cara, güey. Esa es cara, güey. Esa es el quién. No. No me tire para abajo. Vamos con las seis. Estamos cortos de tiempo, muchachos. Tres jugadores anotaron un doblete en la fecha 19. ¿Verdadero o falso? ¿Doblete, chapanazo? ¡Doblete! No sé nada. Falso, 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 verdadero, verdadero. Vamos a ver el video. Uno. La respuesta es... ¡Verdadero! Muy bien. Me gustó la técnica. ¿El penal? No, no, no. Casi me hiciste caer. Casi me hiciste caer. El penal está considerado gol... Obvio, es gol. No, es gol. Es gol. Fueron Leandro Garate, Patricio Rubio y Carlos Palacio. ¿Vas bien, notario? Todo bien. Todo bien. Va más o menos. Duende, poneme uno más, papá. ¿Lo pusiste ya? Sí. Pregunta número siete. Dice así. ¿Está puesta? Sebastián Leighton recuperó el balón en la jugada del segundo gol de Unión Española. ¿Verdadero o falso? ¿Puedo repetirme, por favor? Hay dos ganadores. Vamos a ver el video. Falso. Falso, porque fue Ignacio Núñez. ¿Fuiste bien, Toby, ahí? Sí. Sí, el partido de la Unión. Suma Toby, suma Polaco, notario. Mira, hizo un cuadradito ya, Polaco. Yo sumé, yo dije falso. No, fue el Toby, fue el Toby. Que se muera el gordo, si miento. Escuchen bien. Vamos a la ocho. Mauricio, Mauricio Pellegrino. Usó un reloj de un color claro ante Magallanes. Oye, la pregunta. Vamos a los detalles. Aldo, Aldo, tú ahí, Aldo, tú ahí. Se lo regaló Paribén. Vamos a ver el video. Vamos. Oscuro. Como oscuro. Como oscuro. Claro, es claro. Es claro. Es claro. Es claro. No, porque es inteligente. Es claro. Es como a mi reloj. Es como a mi reloj. Es gris plomo. No, es que lo puedo tocar y se preste. Con el sol. ¿Cómo va a ser claro? Es oscuro, es oscuro. Con el sol se pone ahumado. No, mira, es totalmente oscuro. Yo y el Dani no más. Solo, aparte de usted, ¿quién? Solo punto para alto. ¡Guau! Ese reloj no va a la hora. Hace todo menos de dos. ¿Qué te crees, mía? ¿Qué te haces en el medio? Yo te quería votar falso. Vamos a la nueve. La producción, mi rodilla, no están en condiciones de estar de pie tanto. Sí, pueden entrar en una sillita igual al todo. El remate. Para mucho rato. Tanto rato. El remate de gol del calerano Sebastián Lomónaco pasó entre las piernas de Fabián Cerda. ¿Verdadero o falso? Ya estoy en el pierno. Ya está. Vamos a ver el video. No, Vichy. Vichy, te vi. Si no vimos el video. ¿Lo has visto el video todavía? ¿Está bien? Ahí está. Vamos. Bien, Daniel. Y el único que sumó a Daniel. Arturito, Arturito. Ah, y Arturito. Muy bien, muy bien, muy bien. Y la última, verdadero o falso, dice así. A Antonio Díaz le cobraron mano penal tras el centro de Pablo Aránguiz. Verdadero o falso. ¿Por qué dices verdadero, Arturó? No sabía. Hoy en el partido yo estoy jugando a la chunte. Se nota porque era falso. Y acá está el video. El que se entró fue Bayron Ollarzo. Terminamos la parte del verdadero o falso. Los mejores puntajes continúan en duplas. Vamos a hacer dos equipos. Ya que tú preguntabas, Vichy, si esto es en equipo. Vamos a hacer dos equipos. De los seis que son hoy, van a quedar cuatro. Y dos, nos vamos. Dos se van. Pero, Vichy, ¿usted se queda? Yo me voy. Arturo y Aldo. Yes. ¿Tú se queda? Arturo y Aldo. Arturo y Aldo eliminados. Yes. Pero, Aldo. ¿A dónde te quieres ir? Te tienes que sentar. Por la rodilla. Ya, sí, es un esfuerzo por la rodilla. Aldo, la banca, la banca. ¿Y los equipos cómo los conformamos? Eh... Están buena onda. Necesito dos más. Un ángel. Dos y dos, necesito. ¿Qué? De verdad, Aldo, ¿te querías salir por la rodilla? Sí. Dos ángeles, dos y dos. Bueno, tienes que entrenar. Ya. Vamos a hacer dos equipos de dos y dos. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ya, por la pelota. Sí, cinco minutos. Ya, apurate. Falta ritmo a este concurso, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero el notario, oye, el notario, la única pedida que tiene que hacer es... Ahora se arman los equipos. Estaba acostumbrado a trabajar viernes. Por favor. ¿Qué hago? Tome la pelota. Por supuesto, permiso. Ahora se arman los equipos, a ver. Don Claudio. ¿Qué salió? Ángel con... ¿Abrimos todo o no? Diablo. Ángel. Ángel. Tobi con polaco. Diablo. Los diablos acá. Ya. Y el ángel allá. ¡Vamos! Toma, ¿qué se puede? Toma. El angelito. No te puede salir ángel a ti y todo. Ángel. ¿Dónde soy el referee? A ver si la apunta. Muy bien. Bien, bien, bien. ¿Te va a quedar con la bola? Oye, es medio raro el corte de pelo del notario. Sí. Gracias. Y tiene como 25 años. Parte el equipo de mi derecha. Hay que adivinarla. Y vamos a mostrar, Tobi, un personaje, pero... Tobi. O sea, Vichy. Pues está bien que se haya notado el pelo hoy, pero... Se haya notado. Vamos a mostrar un personaje incógnito. No se va a notar bien. Va a estar difuso la imagen. Y yo voy a ir dando pistas. Y si ustedes, que son los primeros en responder, quieren contestar, lo hacen. Y si no, eso le da el pase. Si no quieren contestar, a que el otro equipo responda. En la primera situación. Sí, y después es al revés. Ellos primero y ustedes tienen la posición. No, Lennon, hasta que sepa alguien. Quedó claro, ¿no? Pero tenemos que decir cuando ya estemos seguros. No, cuando tú quieras, po. No, porque si tiramos uno al aire y nos pierdes ya. Si tú no dices nada, le das pie a ellos para que pierdes. Esperemos, esperemos, esperemos. Vamos, Tobito. Te veo bien. ¿Es del fútbol? Obvio. Primera pista. No sirve ya. Es un delantero argentino y tiene 28 años. O sea, tenemos dos pistas en la primera. ¿Y de qué equipo es? ¿Tienen alguna respuesta? Maximiliano Salas. No, pero sí. Ojo que si responde mal. ¿Seguros? Porque si no pierden. No, pero por eso sí, nosotros no los... Ah, pero nos pueden seguir dando más datos y... Obvio, no, si tenemos seis pistas. Nosotros tenemos que tirarnos a la primera. Claro, no es a la primera. Ah, dale, dale, dale. Ya. Segunda pista. No, no, nosotros seguimos. Ustedes siguen. Mide 1,70. Ah, yo. Dale, más pistas, más pistas. ¿Más pistas? Sí. Esta temporada fue pretendido por Independiente de Avellaneda. ¿Nada? ¿Ustedes saben? No respondan todavía, pero ¿saben? ¿La imagen se aclara o no? No. No. Sí, se va aclarando. Paulatina Bentoich. Su anterior club está en la segunda división B de España. ¿Sabe cómo el concurso no sabe? ¿Nada? A ver, dale, dale, una más. Fue compañero de Joan Cruz. Ah, ya sé quién es. El que llegó a Everton. Sequeira. ¿Respuesta definitiva? Definitiva. Mide 1,90. 1,70, dijimos. Ah, no, es el otro. ¿Respuesta definitiva? Sí, Sequeira. Estamos seguros que es Sequeira. Vamos a ver la imagen. Muy bien, Dani. Leonardo Sequeira. Yo no paro con nada. Es que no dijiste nada acá, pero llegó y debutó con gol. Sí. Además. Iba a jugar el domingo seguramente con Colo Colo. Muy bien, muy bien. ¿Más información tienes? Poneme 8 puntos para Muñeca. No, los puntos son para los dos, Vichy. ¿Y quién nos suma? Nosotros. El notario está trabajando en eso. Vamos al segundo incógnito. ¿Qué está viendo en el celular, Aldo? Estoy ratificando el dato 1,70, que lo pongo en duda. Yo igual lo puse en duda. ¿Ustedes creen que es más alto? 1,90 mide. Es más alto que 1,70. ¿Y qué dice Wikipedia? 1,70. Bueno, Wikipedia la puedo corregir. Lo sacaron de Wikipedia. Eso dice todo. No, buscame en el... 1,77 dice transfer. Sí, en Wikipedia sale que yo tengo 10 hijos. Poneme puntable doble, querida. Ustedes ganaron. Sí, pero poneme más puntos, porque eso lo dijimos en el anterior. Pero en Wikipedia sale que yo tengo 10 hijos. ¿Cuántos tienen? No sé. Tienen 9 nomás. Vamos al segundo personaje incógnito de la tarde. Con esta imagen ya tienen una pista, ¿no? Sí. Claro. Ya lo tienen claro. Está clarito. Su segundo nombre es Ignacio. Bueno. ¿Nada? Cero. Esta es buena, esta es buena. Disputó el Mundial Sub-17 de Brasil en el año 2019. ¿Nada? No. Estuvo en microciclos con la Sarte Iberizo. Siento que el polaco como que tiene una idea. Ya, mucho tiempo, viejo. Vamos. Y la... Y la... Este mercado de fichajes lo quisieron los tres grandes. ¿Nada? Nada, nada, nada. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Sí. Dale nomás. Nada, juégatela nomás. ¿Te crees? Sí. Javier Altamirano. O sea, para ti se llama Javier Ignacio Altamirano. Claro. Jugó el Mundial Sub-17 de Brasil en el 2019. Estuvo en microciclos con la Sarte Iberizo. Y este mercado de fichajes lo quisieron los tres grandes, según ustedes. ¿Respuesta definitiva? Sí, ya. Ya dijo, incorrecto. ¿Y tú cómo sabes? ¿Tú sabes quién es? ¿Gano? Si... Si... ¿Ustedes ganan si adivinan? Yo tengo... La única duda que a mí me surge es que yo creo que no estuvo en el Mundial Sub-17. Bueno, pero... Tienes que decir ya que no es. Es que están dando falsos... Ya, 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 no te quiero. Porque no pueden mostrar, tienen que decir que no es. No, no, pero ustedes... Esperen, esperen, esperen. Ah, pero nosotros podemos seguir. Solo si es que es incorrecta la pregunta. Vamos a ver... Ah, pero es que... Si no podemos... Ah, claro, no podemos mostrar. No, no. Pero ellos perdieron. No podemos ver quién es. No, no, pero ellos ya perdieron. No, no. Sí. No es Altamirano. No es Altamirano. Ya, entonces seguimos nosotros. Faltan más datos. Tienes razón, Dani. Es así. Sí, sí, dame dos datos más. Sí. No, no, tú dijiste que lo sabías. No, 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 dame datos. No, no, yo te dije que no jugó el Mundial Sub-17 Altamirano lo que dijeron ellos. Pero dale, dale. Tienes más datos. Así es el juego, ¿no? Sí. No, 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 no. No, pues se supone que uno da un dato, si no adivinan, adivinamos los otros. Yo creo que ellos deberían tener la opción. Sí, porque si no, nosotros nos tiramos a la piscina y ahora ellos con más datos ganan. Claro, lógico. Ya, esperen, esperen. De arriba me están diciendo que ustedes ganaron automáticamente porque ellos tenían la opción de adivinar y lo hicieron mal. Vamos al otro. No era Javier Altamirano, era César Pérez. Estaba bien, Dani, que lo tenía en mente. Ah, si pierdo es ganar de al frente. Así que ya ganaron dos. Dos, dos. Y eso quiere decir que están bien. Un aplauso para la dupla ganadora. Ya, ganamos. Ya, ya, ya. Rara igual la última. ¿Pasamos a la final? Sí. Pasamos a la final. Chao. Y se llama penales la última. Raro todo, ¿ah? Abañado. Se llama penales. ¿Y si jugamos? ¿Entre nosotros dos? Sí, entre ustedes dos. A la vuelta de esta pausa. Seguimos con los penales en el quiz. Bien, Vichy. Tu debut hasta el final. Ya, estamos de vuelta con los penales. Dani Arrieta, Vichy Borgen. Su debut llegó a la final. Increíble. Parte el Vichy por lo mismo. Mérito absoluto. Elige el número del... Ocho. ¿Ocho? La pregunta dice así. ¿Se ve? ¡Nueve! Vicente Conigli anotó el tercer gol de Unión tras un rebote de Tomás Ahumada tras remate de... Pregúntame el espesor del pasto. No, no tengo idea. ¿Te lo quieres jugar con alguno? ¿O seguimos? No, no lo sé. La verdad que no lo sé. Guillermo Pacheco era la respuesta. Perdón, perdón. Diego Acevedo, Diego Acevedo. Entramos, entonces. Pacheco de Cobresal. Y hay una pregunta que no pueden elegir. Dale, Dani, número. Cuatro. Cuatro. Me gusta el cuatro, ¿eh? Es su número preferido. Bien. La pregunta dice así. Espesores, mandame la respuesta, papá. ¿Qué jugador de Coquimbo se cayó en el área en el gol de Sacha? Saez. ¿Sabes la respuesta? No. ¿No? ¿Te lo juegas con alguien? Glavi. Diego Carrasco. Sí. Era la respuesta. Vichy. Dígame. Número. A esta altura no terminamos. Si no terminamos, empatamos. Sorteo. No, la idea es que tu debut sea en gloria y majestad. Que puedas ganar. Vamos. El tercer gol y último gol de Calera ante Curicó lo convirtió. No me acuerdo. ¿Sabemos o no sabemos? Salinas. Muy bien. ¿Quién dijo Salinas? Salinas. El bicho. No, no, pero ya está fuera de... El bicho, hijo. Dani. Dos. Oye, no. No ajustaba a ningún. Esto es... Mándale vos. Y que anota gana, ¿eh? Están difíciles. No me las sé ni ver. Están súper difíciles. Ah, pero esto es fácil. Sí, es fácil. Estuvimos en el partido. No, pero no, no. Estuvimos en el partido. Entonces, me parece injusto. ¿Qué jugador pasó a llevar en dos ocasiones el banderín del córner? Oh, fue en el partido Colo-Colo-Guachipato. Sí, sí. Pero eso me parece injusto. Pero, ¿qué jugador? Porque yo el partido anterior no lo pude ver porque estaba trabajando y... Dale, Dani. ¿Sabe o no sabe? Osat. Estás enfocado, Dani. No, no, pero creo que fue... Osat. Corría por la banda izquierda. No sé. Osat. Osat. Y se hace el con Osat. Oye, que actúa bien esto, ¿eh? Actúa bien, ¿no? El Murci Roja. No sé, no sabía. ¿Quién fue? ¿Kill? No, bien. Era Agustín y Osat. No, pero... Vichy. El 3. Encima la pienso. Me parece que corría... Chanta el Dani, chanta. ¿Qué jugador de la U chocó a Felipe Flores cuando este metió el pase en profundidad para el gol de Zapata? De Jormann Zapata. ¿Sabemos? Sí. Ya, pues. Morre. ¿Vichy? ¿Eh? Esta es la última. ¿Me están llamando de allá? Esta es la última. ¿Ojeda? No, señor Israel Poblete. Está muy específica. Ganó el Dani. Me dicen, ganó el Dani. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh! ¿Por qué ganó el Dani? ¡No, el sorteo! ¡No, el Dani! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ni yo sé, ni yo sé. Porque, vaya polémico. Esto va a tener revisión del bar el día de mañana. Nos dejamos invitados al bar mañana el notario. Oye, el notario ni pescoso, ¿verdad? No, el notario malo. Ya. No, despedimos. Gracias a todos. Esto fue TST de Día Joder. Besos.